Saludos a todos ustedes hermanos que se unen a la transmisión de esta Eucaristía. Quisiera hacerte algunas recomendaciones para que puedas vivir dignamente la Santa Misa. Lo primero, ubica un lugar idóneo, libre de toda distracción, para poder vivir activamente la celebración de la Misa. Lo segundo, apaga las notificaciones de tu teléfono y de cualquier otro aparato electrónico que pueda distraerte. Llama a tus demás familiares que están ahí en el hogar para que vivan en familia la celebración de la Santa Misa. En el momento de las peticiones, ora por el fin de la pandemia, por los enfermos del COVID y encomienda al Señor todas tus intenciones y súplicas. Por supuesto, lo más importante, aprovecha tu momento de la comunión espiritual y acreciente en tu corazón el deseo y el anhelo de recibir a Jesús pronto sacramentado. Con todas estas recomendaciones, vamos a vivir dignamente la celebración de nuestra Santa Misa. Vayamos jubilosos al altar de Dios, al sagrado altar nos guíe, tu verdad y tu justicia. Vayamos jubilosos al altar de Dios, vayamos jubilosos al altar de Dios. Un saludo a todos ustedes hermanos que se unen a la transmisión de esta Eucaristía en este tercer domingo del tiempo de cuaresma. Vamos a encomendar al Señor todas nuestras intenciones particulares y comunitarias. Oramos en acción de gracia la intercesión de María Auxiliadora, San Antonio de Padua, San Benito Abbas, San Ezequiel Moreno, San Martín de Lova, San José, Santa Clara, al sagrado corazón de Jesús y San Juan Bosco. Pedimos por los proyectos e intenciones de Lisney Reinaldo Cadavid, Anabel Isval de la Mar y Miguel Carrillo. Por los proyectos e intenciones de Daniela Acosta. Oramos por la salud de Sebastián Cadavid, Lisbeth Pérez y Amelia Villalobos. Por la salud de Freddy Blanco e Inés Sánchez de Blanco. Por todos los enfermos de COVID. Pedimos por el eterno descanso de Nelson Antonio Rodríguez, Armando Rosuleta, María Dolores Linares, Freddy Lindarte, Rosendo Mayor, Lufino Segundo Briseño Rivera, Nelson Antonio Rodríguez, Magali Josefina, Coba Villalobos, Silberto Antonio Rodríguez, Eunice Beatriz Nava de Torres, Ana Raquel Leal de Corzo, Daniri Salero Molina, Petra Elena Cova de Fuenmayor, Edicta Fernández de González, Luis Peleí, Alfredo Valdelamar, Manuel y Francisca Peleí, Jesús Alfonso Zulbaran Díaz, Alberto Valdelamar, Gregorio de la Rivera, para que el Señor les conceda el descanso y la paz. Iniciamos nuestra Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para participar dignamente en este Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores. Por eso, en un momento de silencio, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Y decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María siempre virgen. A los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. De esta humanidad pecadora, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por toda nuestra maldad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten misericordia de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios misericordioso, fuente de toda bondad, que nos has propuesto como remedio del pecado, el ayuno, la oración y las obras de misericordia, mira con piedad a quienes reconocemos nuestras miserias y estamos agobiados por nuestras culpas. Y reconfórtanos con tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo, Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. ¡Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna! La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Amén. honor y gloria a ti, Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amo Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían paloma les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos da de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Le explicaron los judíos, 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él, al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie les descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi hermano, vamos a hacer una reflexión sobre la palabra que escuchamos en este tercer domingo de cuaresma. Quizás puede resultar escandaloso para muchos que ven a Jesús como ese Dios que es puro amor y pura misericordia, pura compasión. Y al escuchar la escena de este evangelio encontramos quizás a un Jesús diferente. Un Jesús que en sus actitudes pues está de alguna manera irrumpiendo de una manera tajante, de una manera incluso se pudiera percibir como casi violenta. A todas las personas que tenían como trabajo, como oficio, vender animales para los sacrificios frente al templo de Jerusalén. Entonces esta actitud de Jesús, por supuesto que nos puede resultar sorprendente o escandalizante. Pero hay que entender también lo que está en el corazón de Jesús. En esa impresión que tiene al ver la casa de su padre y más allá que la estructura del templo, la relación con Dios construido en la base de un mercado, de una relación de intereses particulares. Que no correspondían a lo que Dios había dispuesto en su alianza. Y mucho menos a la relación que Jesús nos invita a tener con Dios. Y para comprender un poco a Jesús en sus actitudes, hay que entender lo que significaba el templo para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Un templo que fue construido, que fue pensado, diseñado también, llevado hacia adelante por varios de los que eran reyes de Israel. Y el templo se convirtió como que en el centro de la relación con Dios. Significaba el poderío, significaba el poderío, significaba la alianza y el poder que Dios había cimentado sobre ese pueblo escogido. Pero al pasar el tiempo, el templo, más que un centro para encontrarse con Dios, fue dirigido simplemente por una serie de leyes, una serie de normas que complementaban lo que escuchamos hoy en la primera lectura. Que es esa alianza que Dios hizo con el pueblo en el Sinaí por medio de las leyes. Lo que nosotros conocemos como los diez mandamientos que le fueron dados a Moisés. Y con eso Dios selló una alianza. Pero el pueblo, vamos a decirlo así, diversificó esa alianza que Dios le había dado en esos diez mandamientos. Y creó una serie de normas, de estructuras, de leyes que también habían que cumplir. Más de seiscientas, aparte de los diez mandamientos. Entonces, quienes desconocían esas leyes, esas normas, por supuesto que se sentían alejados de Dios por el incumplimiento de lo que Él estipulaba para una buena relación. Entonces, ese conocimiento lo manejaban los fariseos, los escribas, los sacerdotes, que se dedicaban o a la predicación, a la palabra o al ofrecimiento de los sacrificios que estaban estipulados en esas leyes. Entonces, toda la relación con Dios básicamente se centraba en ellos. O tendía que tender de alguna manera con ellos en el ofrecimiento del sacrificio. Entonces, ya Dios no estaba cerca de su pueblo, sino que solamente el ejercicio sacerdotal era el que tenía ese encuentro con Dios. Y los demás simplemente accedían a Él como un intermediario. Y necesitaban de estos animales para ofrecer estos sacrificios. Entonces, esa relación con Dios se convirtió en una estructura de mercado. Y necesitaban animales para el sacrificio, pues el templo a las afueras estaban todos los que se dedicaban a la venta de los animales. Y esa concepción de ofrecer sacrificio simplemente inculcó en las personas que la relación con Dios era en base al ofrecimiento. Yo compro un animal, lo ofrezco en sacrificio y ya estoy bien con el Señor. Y entre mejor sea la ofrenda o lo que yo vaya a ofrecer en sacrificio en el templo, pues mi relación con Dios va a ser diferente. Y así también aplicaba la ley retributiva. Como voy a darle a Dios, Dios me va a regresar. Dios me va a devolver. Entonces era un mercado, un intercambio de favores. Yo le ofrezco a Dios, Dios me tiene que dar a mí. Y en eso se convirtió la relación con Dios. En una religión de leyes, de normas, de estructura y de mercado. Y esa impresión de Jesús cuando va al templo y ve todo eso y todo lo que hay detrás de eso. Incluso la corrupción, el poderío que tenían los dirigentes religiosos de ese tiempo. Entonces Jesús se escandaliza al ver eso. Y ve que todo eso no es lo que se basa en la relación con Dios. Y por eso les saca, les expulsa del templo. Y habla de una relación nueva con Dios, basado en esa relación personal. En el templo, en lo sagrado, está en nosotros mismos, en nuestro cuerpo, como templo del Espíritu Santo. Y el mismo Jesús hacía referencia a ese templo. Yo lo reconstruiré en tres días. Su propio cuerpo, esa piedra en la que se basa y se construye la iglesia. La iglesia de Cristo. Entonces, en esa relación de nuestro templo, que es lo más sagrado, es cuando viene esa nueva alianza de un único sacrificio, que es el de Jesús en la cruz. Ya no hace faltan los animales, ya no hace faltan intermediarios. Jesús como el sacrificio, como el sacerdote que ofrece el sacrificio, y como el altar donde es ofrecido ese mismo sacrificio. Por eso la relación con Dios Padre, y nuestra relación con Dios, y nuestra fe, es una fe cristocéntrica, basada en Jesucristo, como único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, en esa invitación a cultivar y a preservar nuestro cuerpo, está nuestra respuesta a Dios, en el cumplimiento de su voluntad, en el cumplimiento de los mandamientos que nos dejó como una alianza. Y en esa alianza y esa entrega de Jesucristo en la cruz. Hoy, esta invitación que nos hace el Evangelio, es a vivir de una relación personal con Dios. Podemos, a quitar de nuestra mente, que a Dios le podemos ofrecer, o a Dios lo podemos comprar simplemente porque le demos. O le demos quizás ofrendas, dinero, y pensamos que también así es la relación con Dios. Le voy a dar a Dios, o le voy a ofrecer a través de la iglesia, para que Dios a mí me conceda estos favores. Dios sabe, primero, lo que cada uno de nosotros necesita, para su bien y para su salvación. Y segundo, ¿qué podamos ofrecerle a Dios que Él mismo no nos haya dado a cada uno de nosotros? Ciertamente, nos invita a la generosidad, al compartir de los bienes y dones que Él mismo nos ha dado, como una ofrenda caritativa hacia lo demás, y por supuesto, hacia el sustento de su propia iglesia. Pero nuestra relación con Dios no es una relación de mercado, es una relación de disposición de nuestro corazón al cumplimiento de su voluntad y a ser presente en nuestra vida la vocación que Él nos ha concedido a cada uno para que eso sea el medio de nuestra propia salvación, de nuestra santidad, de nuestra santificación personal. En este tercer domingo, ya próximos a la celebración de la Pascua, que todo este itinerario y camino de conversión hacer que nuestro corazón al corazón de Jesús y que nuestra relación con Él sea una relación sincera, estable, madura y llena de confianza y de cumplimiento a su voluntad. Pidamos al Espíritu Santo que nos conceda los sagrados dones y a la intercesión de nuestra Madre María para que ella nos acerque cada vez más a la cruz. Amén. Amén. Ahora vamos a profesar nuestra fe en el Señor diciendo, Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pirato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Al Señor nuestro Dios, que quiere liberarnos de cuanto nos esclaviza e impide ir a Él, supliquémosle con confianza diciendo, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que, anunciando la gracia del Señor, los cristianos nos comprometamos en la transformación de nuestra sociedad, oremos. Padre, escúchanos. Para que la ley del amor sea la norma de nuestras vidas, y para que como iglesia nunca traicionemos el Evangelio de la vida, el amor y la paz, oremos. Padre, escúchanos. Para que en todo el mundo se respeten los derechos humanos, y todos gocen de salud, educación, vivienda y trabajo digno, oremos. Padre, escúchanos. Para que cuantos viven angustiados por el peso del pecado, descubran que Jesús tiene palabras de vida eterna, y que los quiere salvar, oremos. Padre, escúchanos. Para que Jesucristo crucificado dé sentido al dolor de los enfermos, los marginados, y excluidos de la sociedad, oremos. Padre, escúchanos. Para que Jesucristo crucificado y ahora resucitado, haga de nuestras vidas templos vivos de su gracia salvadora, oremos. Padre, escúchanos. Acepta, Señor, nuestras oraciones y danos tu gracia para construir con ilusión la civilización del amor y el reino de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes es agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que esta Eucaristía, Señor, nos obtenga a quienes imploramos tu perdón, la gracia de saber perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, por Él concedes a tus hijos anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado la solemnidad de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en lo alto del cielo. 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 Hosana, Hosana en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes de la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Amén. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz denos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme o que el Padre de Dios y que el Padre de Dios Amén. 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 Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. A vivir unidos a Cristo, pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, fíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Tómame en tus brazos, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Madre, Madre, Madre. Madre, 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 Madre, 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 Madre. Gracias por ver el video.